A Iris Aguilar, la jefa de inmunizaciones de la provincia de Mendoza. Iris, gracias por la espera. ¿Cómo estás? El gusto de saludarte. Muy buen día. Hola, muy buen día. ¿Cómo va? Bien, Iris. Viendo cómo avanza este plan de vacunación, que quizás uno, yo lo decía, y quiero destacar una vez más la tarea de todos ustedes, en esto del día a día, de que van llegando vacunas, uno lo normaliza, ¿no? Y estamos en presencia, por lo menos los más jóvenes, como es mi caso, de apenas 17 años y algunas comas más, de lo más importante que hemos visto. Yo no había visto una cosa igual, Iris. No sé si a vos tenés algún recuerdo de algo parecido. No, porque no tenemos recuerdos de pandemia. Por lo menos nunca hemos pasado por una pandemia en los últimos años. No es comparable con lo que ocurrió con la pandemia de influenza, de gripe. Y la verdad que sí, es un proceso largo, una campaña larga, no termina. Y lo cierto es que hay un gran agotamiento y cansancio de los equipos de salud, ¿no? Y además ir y poner toda la rueda a funcionar, no debe haber sido sencillo, y sostenerla tampoco, por supuesto. Pero desde un principio tener que coordinar todo y tener que estar en todos los detalles. Yo pienso, ¿sabes qué? Incluso aquellos que idearon esto del sistema informático. Hasta en eso digo, bueno, qué bárbaro, qué impresionante lo que ha pasado en menos de un año. Y es muy complejo. Y te vuelvo a repetir, sostenerlo en el tiempo es de una complejidad enorme por esto de que se van incorporando nuevos grupos, porque se siguen iniciando esquemas de vacunación, porque hay gente que todavía no se decide a vacunarse. Y además con el esquema de dos dosis hace que la complejidad sea mayor. Porque vos vacunás 20.000 y sabés que esos 20.000 los tenés dentro de, dependiendo del intervalo de la vacuna, dentro de 21 días, de 30 días o de dos meses. Claro. Y entre medio ir y también el agotamiento con las noticias falsas, que ha sido otro condicionante. Las noticias falsas ya son un condimento habitual en la campaña de vacunación. Lamentablemente hay gente que se queda con esa noticia falsa, que no investiga o que no consulta. Para colmo también hay algunos colegas que asesoran de mala manera o de manera incorrecta a sus pacientes, prescribiéndole determinadas vacunas que no tienen ninguna indicación médica, ningún nivel de evidencia. Por lo tanto, es más complejo todavía. Cuando la contraindicación o la falsa contraindicación viene de parte de un colega, hace que todo sea más difícil, porque obviamente tenemos que dar información a las personas día a día, uno por uno. Y eso también genera un gran desgaste. Ahora, tengo la sensación, Iris, de que en general se han ido ablandando los ciudadanos en torno a la vacuna, que generó al principio mucha duda, mucho temor, esto de ponernos a buscar cuál era el laboratorio, cosa que no hemos hecho nunca en la vida y de repente sí ponernos puntillosos. Entonces eso ahora siento que va cambiando. ¿Ustedes que están en el día a día, ¿lo sienten así, que hay como que hay una mayor aceptación? No. ¿No? No, 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 no notamos mayor aceptación, notamos mayor relajamiento de la población. La gente que tiene que venir por la segunda dosis, que es por turno espontáneo, le cuesta ir, están relajados, se sigue insistiendo con determinadas marcas, acá a diario es la consulta, gente que está esperando que determinada vacuna sea de manera masiva para toda la población y no acotada a determinados grupos. Por lo tanto, esto por ahí no está tan mediatizado. La campaña de vacunación ya no es el tema central de los noticieros. Claro. Pero nosotros en la diaria lo vemos y vemos todo tipo de excusas, también vemos gente que viene, que pide una tercera dosis para poder viajar y demás. Por lo tanto, es bastante complicado, sigue siendo complicado, sigue habiendo favoritismos a los que no hacemos lugar con determinada vacuna. Y lo que vemos ahora es que, de parte de los ciudadanos que tienen que completar esquema, no están asistiendo en la medida que deberían hacerlo para completar el esquema, generando una falsa sensación de seguridad. Con una dosis no hacemos nada y si no tenemos esquema completo, nuestro posicionamiento como provincia a nivel global para poder estar más preparados frente a la variante Delta, obviamente que se ve resentida. Por lo tanto, hay que completar el esquema, hay que ir a vacunarse cuando me dan el turno y esto aplica fundamentalmente para la vacunación de niños y adolescentes. A nosotros nos pasa, de las más variadas, hace unos días, una semana, se titulaba, se acabaron las dosis de vacuna Pfizer en Mendoza y uno iba a ver quiénes eran las personas que estaban reclamando la vacuna y eran personas que habían perdido su turno y nos reclaman qué hacen con la vacuna de nuestros hijos y la vacuna del que falta se tiene que usar o se tiene que tirar. Es así de sencilla la ecuación, no queda guardada porque no es una jeringa pretenada. La gente tiene que entender que estas vacunas, tanto Moderna como Pfizer, vienen en frascos multidosis que abiertos hay que usarlos en la jornada laboral, si no se tienen que descartar. Por eso insistimos en el cumplimiento del turno. Me parece que el hecho de tener que vacunar tiene que ser una acción priorizada y hay que buscar la manera de tener el apoyo de la familia para poder acompañar al niño o al adolescente en el caso que haga falta a asistir en el día del turno. No podemos sostener en el tiempo esto de voy cuando quiero o voy cuando me queda cómodo. Tengo que ir cuando me asignan el turno porque para eso existe el turno, en la hora que me lo asignan y en la sede que me lo asignan. Iris, tenemos el día de ayer 470 chicos inscriptos con comorbilidades entre 3 y 11 años. ¿Qué podemos decir en relación a ese número? ¿Era más o menos lo que esperaban? También tenemos que entender que son chicos que forman parte de algún grupo de riesgo y que quizás sea distinta la situación cuando ya se abra a todo el universo, ¿no? Sí, es una población muy acotada que no existe un denominador exacto. Ya han superado los mil inscriptos para estos grupos y ya se ha comenzado la vacunación en el día de hoy para esos grupos. También es un grupo, como decía, acotado porque son niños con enfermedades asociadas que no son tan prevalentes como en la población adulta mayor. Por lo tanto, lo que es importante es más que avanzar con otros grupos es que los grupos que iniciaron un esquema lo completen. Vuelvo a insistir en esto porque la campaña de vacunación ha sido escalonada y progresiva en función del riesgo. Obviamente que es importante después seguir avanzando con la vacunación de los niños de 3 años a 11 años sin enfermedades asociadas, pero lo clave es completar los esquemas de vacunación en aquellos adultos mayores de 18 años que lo iniciaron y que están postergando. Recuerden que ahora la demanda es espontánea para primera dosis. Entonces, esta población, este pool de población tiene que ir por decisión propia a vacunarse. No le va a llegar el turno precisamente porque fue por demanda espontánea en la primera dosis. Y vemos que hay un atrás, una reticencia para ir a darse la segunda dosis porque también mucha gente cree que esto ya es una cuestión superada de que la pandemia haya finalizado y eso nos fue en contra, claramente. Es algo que se ve en todo el país, esta complicación para completar esquemas en aquellas personas que tuvieron demanda espontánea. ¿Pensás que en esta semana se puede abrir al universo de los chicos que no tienen comorbilidades entre 3 y 11 años? No, no es algo que podamos contestar en este momento. La campaña es muy dinámica. Pensemos que tenemos todavía más de 90.000 inscriptos que ya hemos entregado alrededor de 40.000 turnos para adolescentes de 12-17. Pensemos que estamos con segundas dosis de Sputnik de manera muy importante. Así que, en primera instancia, focalizarse a poder completar esos esquemas y completar los turnos pendientes de los adolescentes que tenemos. Iris, y en ese grupo de vacuna, de aquellos que no se han vacunado, estoy hablando de los mayores de 18, sobre todo. ¿Hay muchos todavía? Está bueno que nos lo cuentes porque yo, la verdad, te digo, teniendo en cuenta los números, esto de todos los días, lo que vos decís, todos los días llegan tantas, 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 yo digo, bueno, ya está, ya vacunaron a todos y claramente por lo que decís esa es una sensación falsa, no es así. Obvio, que lleguen vacunas no significa que las vacunas estén colocadas. Ustedes saben que es una vacuna voluntaria, por lo tanto, necesitamos de gente que vaya y decida vacunarse. En este momento no tenemos dificultades con respecto a la provisión de vacuna, no hay ese cuello de botella que existía al comienzo de la campaña, por lo tanto, las vacunas están disponibles, lo que hay que tomar es la decisión de vacunarse para aquellas personas que todavía dudan. nosotros recibimos actualmente muchas consultas por el tema del viaje y vemos muchos jóvenes, estoy hablando de personas de 18, 20, 23 años que todavía no se vacunan y que se quieren vacunar ahora por esta instancia de que tienen que viajar, lo cual la verdad es un poco, desde mi juicio, un poco poco entendible, pero sí vemos que hay poblaciones que deciden no vacunarse, y esto también tiene que ver con estas campañas de desinformación que circulan por redes, con movimientos antivacunas que transmiten información falsa, etcétera, 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 así que es un, si me permiten el término, remar todos los días contra esta falsa información. Ya sabemos, Iris, que las vacunas no se pueden elegir, pero también sabemos que hay algunas vacunas que no permiten o que no permitirían para el ingreso en algunos países. ¿Llega la gente todavía con estas pretensiones de quiero tal vacuna o quiero tal otra? Entiendo que en algún momento ustedes explicaron también que si había un hecho puntual con los pasajes se podía hacer una salvedad sobre algunos casos puntuales, ¿no? Eso lo hacemos, lo seguimos haciendo, pero la salvedad es para recibir AstraZeneca o Sinopharm que son aceptadas para ingresar a Europa a Estados Unidos. No, no vamos a vacunar a un adulto porque viaje con Pfizer o con Moderna. Eso tiene que quedar claro porque son vacunas que están direccionadas a población adolescente y niños respectivamente. Y con respecto a la situación con vacunas Sputnik nosotros creemos que es una situación de resolución en lo mediato porque no tiene que ver con la eficacia de la vacuna, de hecho es una de las vacunas con mayor eficacia y con mayor perfil de seguridad, tiene que ver más con temas burocráticos, con una planta productora, por lo tanto primero transmitirle a la población que aquellos que tienen dos dosis de Sputnik como yo están muy bien vacunados, muy bien protegidos y esa es una cuestión que no tiene nada que ver con la eficacia de la vacuna sino que tiene que ver con una cuestión de ítems que tienen que cumplimentar entre la OMS con una planta de producción de Gamaleya. Diría que es una cuestión más burocrática administrativa y que en breve debería destrabarse permitiendo a ver, lo que uno busca como país es que ingrese gente vacunada, que ingrese gente con anticuerpos para que no me traiga el problema de contagios y Sputnik cumple ampliamente con ese requisito de generar una excelente respuesta inmune a la par de la que se genera con Pfizer o con Moderna por ejemplo, por lo tanto desde el punto de vista de la eficacia de la vacuna no hay ninguna discusión que es una muy buena vacuna. Qué buena noticia esto, Iris, qué bueno que vos lo remarques, ¿no? Porque bien lo decís, si se generan ciertos títulos, ciertas situaciones, después muchos no indagan o no van a la búsqueda un poco más del detalle y se quedan con ese título, entran en pánico y ya empiezan a exigir incluso algunos una tercera dosis porque creen que el Sputnik no es buena y es todo lo contrario. Iris, lo último que te consulto, de niños, ¿de qué cantidad estamos hablando de población posible a vacunar? ¿Qué número sería? Y hay que calcular siempre que nacen 25.000 niños por año, así que una cuenta sencilla de grosso modo, si tenés 25.000 por año, de 3 a 11, más o menos 200, 225.000, que sabemos que no se van a vacunar todos, pero bueno, esta es una cuestión también progresiva de consenso o de análisis con el médico tratante, con el pediatra, con el médico de familia para que recomiende la vacuna. Y acá un punto esencial con respecto a la vacuna Sinopharm y todo lo que se opina y todo lo que se dice. Esta vacuna de Sinopharm que le vamos a aplicar desde hoy en niños de 3 a 11 años es una vacuna segura porque pertenece a una plataforma, cuando digo plataforma es como la base. Espera que se nos cortó ahí la comunicación con Iris, a ver si podemos recuperarla para que termine ese concepto al menos. Una de Sinopharm vacuna inactivada es una hepatitis A para vacuna antigripal, es decir, que es una vieja conocida esta plataforma de vacuna, es decir, vacuna segura, eficaz, que sirve y de manera muy buena para prevenir las formas graves y la internación y hay que tener en cuenta que si bien los niños no son la población que más se enferma, si es una población que circula mucho, que está en contacto con los grupos de mayor riesgo, también no hay que despreciar el síndrome de COVID prolongado que se ve en pediatría, tampoco hay que despreciar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que se ve en pediatría y por lo tanto si hay dosis disponibles y la estrategia del país y de la provincia es avanzar de manera progresiva y escalonada, es lógico que vayamos avanzando en ese sentido y que logremos tener cada vez mayor cantidad de población vacunada. No se sabe si para obtener la inmunidad de rebaño que está muy cuestionada pero si tenemos mayor cantidad de gente vacunada claramente va a haber menor contagio y va a haber una, se va a minimizar la posibilidad de que aparezcan nuevas variantes y eventualmente una nueva cepa. Iris, te agradecemos como siempre el tiempo y el conocimiento que nos brindaste. Te dejamos un gran saludo. Que esté muy bien, buen día. Muy amable. Iris Aguilar, jefa de inmunizaciones de la provincia de Mendoza.